...el acceso a la Copa Libertadores, la eliminación con Nacional y la debacle. La última vez que Racing estuvo ilusionado fue en la temporada 93-94, con el técnico que hoy es Huracán, Carlos Babington. Racing venía peleando a la punta. Llegó al fin de la temporada, primero o segundo, ahí peleando. Quedaron cuatro fechas por jugarse. Y en una de estas cuatro sufrió un 6-1 con Boca histórico, que lo liquidó. Pero esta vez, en la apertura 97 y en la Copa Libertadores, Racing tiene con qué ilusionarse. Y quiere ser campeón después de 30 años. Por eso trajimos a un hincha de Racing, a un enfermo. Aunque lo van a ver de saco y corbata, van a ver que, como todo hincha de Racing, sabe que Racing es su locura. Racing y Huracán, el hincha. ¡Vamos, Bici, vamos! ¡Ese es el otro gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, con los huevos! ¡Vamos, Bici, por favor! ¡Vamos, Japón! ¡Vaya qué golpe pasaste, sabe! ¡Por favor, Bici, eh! ¡Huevos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Bici, por favor, que quiero ir a Japón! ¡Que tengo el kimono, eh! ¡Bici, vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Nacho! ¡Huevos, Nacho, va! ¡Qué pelota sacó, boludo! ¡Qué pelota sacó, boludo! ¡Uy, pa' que lo parió, boludo! ¡Huevos, acá, boludo! ¡No existe una venda, boludo! ¡No existe, boludo! ¡No! 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 ¡Vamos, Chelo! ¡Vamos! ¡No, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Chelo! ¡Vamos, Racing! ¡Pegale, pegale! ¡Ay, la puta que lo parió! ¡Ay, la puta que lo parió la concha de mi hermano! ¡Pégale, Martín, pegale! ¡Bien, Martín! ¡Bien! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, huevos, vamos! ¡Ponga huevos! ¡Que ganamos! Pablo, mirá que ya saqué el... Vendí el auto para ir a Japón, Pablito, ¿eh? ¿Vamos a ir a Japón o no? No, 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 vamos a ir a Japón. Te quiero ver en noviembre en Japón, por favor. Muchos huevos, ¿eh? ¿Eh? Cuárate muy bien. Desde que estás vos, Racing jugó mejor. Claudio, Claudio, yo soy de Racing. ¿Cómo vas a sacar eso en la línea? Si el año que viene le vamos a dar los puntos. ¿Este año no te vas, Turco? No, pero este año lo necesitábamos, ¿no? Yo creo que fue un partido, un partido vibrante, un partido que se jugó fuerte, pero leal. Bueno, para Japón vas a venir con nosotros, ¿no? Te vamos a comprar. ¿Qué sé? Un saludo para la gente de Racing, ¿eh? Me llamo Patricio, me dicen pato, soy hincha de Racing, lo sigo de todas partes. Si es hijo de puta, no le pudimos ganar, bueno, pero no importa. Nosotros nos dedicamos a torneos internacionales. En noviembre vamos a estar... Mirá estos amargos, firman los dos amargos. Van a ir los sábados a la cancha. No importa. Aguante Racing y vamos a ir a Japón. Vamos al aguante, gracias a los chicos. Gracias a los chicos y, bueno, aguante Racing. La banchada de Racing, lo único que le interesa es el campeonato de acá. Que no me vengan con Copa Libertadores, con Supercopa ni nada. El señor Alcio Basile, lo único que dice es echamos toda la carne al asador. Aguante Racing, aguante. Que la pongan acá, hermano, que me demuestren hoy, que me demuestren hoy lo que es Racing de verdad. Queremos el campeonato de acá. No queremos nada más, viejo. Bueno, yo le quiero hablar al rubesito ese que habla independiente. No existía. Que se comparan con el ASA. Mamá, créeme que el Milan, que el ASA, que todos los equipos del mundo... Agente de la ASA, no se va 20 minutos antes de la casa, pibe. Aprende, aprende de toda esta gente. Aguante la cadena. La cadena, y 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 el chiquito que vengo a ver, y me partí que era policía. No sé cómo no me van a poder, porque me tiene que dos oídas. Vamos a ver, que por eso era huevo, con esa y ya, te queda el piscinero. Oleo. Es mi vieja, ¿no? Porque son dos sentimientos distintos. Pero Racing es un sentimiento muy importante. Hoy, con este día, que llueve, puede caer piedra y todo, yo estoy acá. Estoy acá presente y lo voy a seguir siempre a Racing. O sea, viejo, venga todo. Voy a venir con mis hijos, con mi nieto, con todo.